Alianza Petrolera dejó escapar puntos de local, igualando uno por uno frente a Santa Fe por la cuarta fecha de los cuadrangulares. Bueno, no es el resultado que buscamos desde el primer minuto, porque salimos a buscar la victoria, yo creo que de principio a fin. Yo creo que la conclusión es muy simple, cuando tú te equivocas frente a los equipos grandes, ellos inmediatamente son resolutivos y cobran. El equipo barranqueño se fue arriba en el marcador con anotación de John Vázquez. El 11-9 Barranca Bermeja administró el resultado en el primer tiempo. Todavía hay dos partidos en juego, y en el próximo partido con América, y hay posibilidades, las matemáticas todavía nos avalan, y ya eso queda atrás, recuperar bien el equipo. Para la segunda mitad, el empate de Santa Fe llega tras pena máxima cobrada por Jefferson Duque. Bueno, en el entretiempo lo que corregimos de algunos movimientos, la llegada de Salazar a la espalda de Luciano, que pronto nos está haciendo algo de daño. La idea era que siguiéramos teniendo la pelota y buscáramos el segundo gol. Esa fue la orden, y el equipo así lo hizo. Con la igualdad, Alianza intentó por el triunfo, pero le fue imposible de nuevo vulnerar el arco rival. Yo creo que Alianza puso la pelota al piso, puso el fútbol, puso las posibilidades claras de gol. No las concretamos, concretamos una, tuvimos cuatro o cinco claras. Con el empate, Alianza suma cuatro puntos y se ubica cuarto en el cuadrangular B.